Bueno, buenas tardes. Nos dirigimos a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, para informar que desde la semana pasada tuvimos reuniones con el Centro de Conciliación, en la cual planteamos, junto con el Espaguaz, con el sindicato, una metodología bilateral que tiene que ver con las mesas de trabajo que arrancaron esta semana, a partir del lunes anterior, y que la intervención del Centro de Conciliación Laboral nos ha ayudado, nos ha permitido dar un gran avance. Estas mesas temáticas tienen que ver primero con lo que se trabajó de manera bilateral el lunes anterior, con respecto en primer momento con lo que es seguridad social, se entregó la información al Issste, se entregó la información que tiene que ver con todos los avances logrados en las gestiones, pero además también se entrega información de las gestiones que el rector ha realizado, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Por otro lado, la siguiente mesa de trabajo, la que tiene que ver con cargas de trabajo, también se cumplió con la entrega de las cargas de trabajo, y ahí las cargas de trabajo, si bien se nos hicieron algunas observaciones por parte del sindicato, con respecto a formatos, que no había ajuste ahí en algunos horarios. Nosotros estamos en la espera todavía de estas observaciones, y continuaremos trabajando con esta mesa temática la siguiente semana, con cargas de trabajo. Finalmente, en las siguientes mesas se vio con prestaciones, también que se tuvo un buen avance el día de ayer, y el día de hoy se tuvo la audiencia con el tribunal laboral. Con respecto a esto, se entregó ya la primera propuesta del pliego petitorio, la primera respuesta que se entrega, en el que también hay un avance sustancioso, un avance considerable en este tenor. Queremos dejar de manifiesto que el señor rector nos ha mandatado a este equipo, en parte de este equipo que se encuentra en esta rueda de prensa, en esta nota informativa. Somos los que hemos estado dando ahorita cuenta al sindicato de todo lo que tiene que ver con este emplazamiento, y que las funciones con las que nos corresponden a nosotros las planteamos dentro de estas mesas temáticas, dentro de esta metodología, pero también estamos atendiendo incluso por ahí algunas situaciones pendientes que ha habido con profesores. Nos hemos dado cuenta de docentes que llegan por alguna cuestión también de adeudos que se han tenido, pero se han ido solventando una a una los que han tenido la oportunidad de asistir aquí con nosotros en estas mesas temáticas. Nosotros reiteramos la postura también institucional de la administración central para construir los acuerdos necesarios para poder resolver el conflicto que se avecina. Creemos que tenemos un buen ánimo porque vemos muy positivo el resultado de estas mesas temáticas y agradecemos a la comunidad universitaria también que estén al pendiente, que estén atentos por toda la información, todo lo que se vierte generado de estas reuniones de trabajo. Pero mejor aún, nosotros como administración central, como funcionarios, estamos a la orden, estamos abiertos para seguir manteniendo el diálogo, los acuerdos que se retomarán a partir del próximo martes a las ocho de la mañana, continuaremos con estas mesas de trabajo. Pues enhorabuena y agradecerles a la comunidad universitaria por estar atentos a este próximo emplazamiento. Muchas gracias.